WhatsApp motiva, con palabras que inspiran. ¿Sabían ustedes que el 80% dicen los analistas de todo lo que tememos nunca sucede? Pero ahí todo nuestro sistema se alerta y el cuerpo comienza a sufrir las consecuencias. Me voy a quedar solo, me van a abandonar, me van a traicionar, voy a vivir esto, me va a pasar lo otro, a mis hijos, a la gente que quiero. Cuando yo acepto los pensamientos, ellos me van a terminar desestabilizando y van a terminar esclavizándome. El temor nos quiere hacer sentir desamparados, huérfanos, solos, abandonados por todos, en la calle, sin vivienda, sin trabajo, enfermos. Si te sentís identificado con este mensaje, compartilo con un amigo. Unite a la comunidad WhatsApp mandando un mensaje al 11 41 80 17 69 para recibir y compartir esta palabra.